Mariana Burak DJ Dramo Disfruta Porque por más que ande hay Lloro poblada Nadie se acerca a mí No ande cerca a mis eyes Perdona todas Sintiéndome da Aunque esta mierda me haga tocar El descair Oh, oh, oh Vacío, perdido Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero no sonrío ¿Cómo tengo que acceder? Pago a fregarme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime precio, dime cuánto Para que viví en mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final lo viste tanto Ven, ven, calma mi dolor Sala mi mente Ven, ven, pa' darme Que no está tan ausente Ven, ven, con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor Que pa' siempre Porque por más que ande hay Lloro poblada Nadie se acerca a mí